m la mejor página para poder adquirir tu software a buen precio por ejemplo windows 10 por menos de 15 dólares y más software que podrás encontrar aquí pero eso no es todo porque además tener un cupón para que puedas obtener el precio aún más bajo sólo tienes que seleccionar el software que quieras agregar el cupón y automáticamente verá reflejado el descuento sobre el precio final luego lo que tienes que hacer es seleccionar el método de pago pagar y automáticamente serás dirigido a esta página para poder extraer tu clave en m morgue seguro adquieres algo los enlaces en la descripción de este vídeo pues como ya te diste cuenta ya salió la nueva versión de windows 11 y si también daniel rodríguez lanzó delta versión 5.1 es decir que ahora tenemos toda la personalización y optimización en windows 11 gracias a delta system 5.1 y para todos los usuarios que no saben que es delta rápidamente te digo que delta es un asistente para windows que se encarga de configurar personalizar y optimizar nuestro windows todo con el fin de dar un máximo rendimiento a nuestro equipo gracias a este asistente llamado delta digamos para que me entiendas un poco mejor hacer que tu windows se adapte mucho mejor al tipo de hardware que tienes y así poder aprovechar mejor tu equipo en cualquier tarea recuerda que esta versión es una versión live es decir que también se le eliminan servicios que de verdad no necesitamos en nuestro windows y si la versión 5 de delta está basada en el nuevo windows 11 seguramente me vas a preguntar y déjame decirte que no estás para nada equivocado ya que windows 11 oficial aún no sale delta 5.1 optimiza windows 11 lo que significa que todos los que cuenten con una licencia para delta podrán obtener todas las versiones 5 que daniel vaya a sacar incluso la versión oficial de windows 11 que saldrá por ahí de octubre así que en este vídeo vamos a probar el rendimiento lo nuevo que incluye cómo instalar la personalización y demás cosas que ya veremos en este vídeo así que si te interesa tener delta en tu pc te recomiendo esperarte al final porque habrá un web así que sin más palabras vamos a empezar lo que necesitarás ahora es hacer una memoria usb boteable para ello yo utilizo la herramienta de vento y simplemente aquí voy a entrar a mi memoria usb con vento y aquí están todas mis imágenes hizo yo simplemente voy a arrastrar la imagen hizo que he descargado y la voy a pasar a venta le voy a dar que sí y así de fácil al momento de que se está pasando se está haciendo mi usb boteable para poder instalar delta versión 5.1 si tú quieres más detalles acerca de esto te recomiendo que vayas al vídeo que está apareciendo en la parte de arriba para poder hacer tu memoria usb multi boteado y una vez que ya se ha pasado nuestra hizo a nuestra memoria usb con vento y ahora sí vamos a pasar a la instalación una vez que insertamos nuestra memoria encendemos nuestro equipo como ven aquí está cargando y durante el arranque hay que presionar la respectiva tecla que aparece en la parte de abajo esto claro depende del tipo de bios que tengas y qué tan reciente sea tu moderno en mi caso es con f8 o con el mouse y aquí selecciono mi memoria usb multi boteado aquí está cargando vento y con mis diferentes hizo que puedo cargar en este caso voy a seleccionar windows 11 con delta system pro versión 5.1 simplemente doy un enter y así de fácil ya empieza la instalación recuerda que esta versión de windows 11 no te pide el tpm te comento que la instalación de windows 11 es completamente la misma así que este proceso vamos a acelerar aquí ya empieza la configuración de nuestro windows 11 seleccionamos primero el país posteriormente en la entrada de nuestro teclado y después de hacer una comprobación de actualizaciones aquí es muy importante que hagas la instalación sin conexión a internet aquí asignaremos un nombre a nuestro equipo y posteriormente se va a reiniciar de regreso en nuestro equipo lo que vamos a hacer es seleccionar la configuración para uso personal en mi caso y aquí puedes agregar tu cuenta de microsoft en este caso como no cuento con internet vamos a iniciar sesión sin conexión a internet para eso le damos opciones de inicio de sesión aquí simplemente escribimos un nombre para nuestro usuario y una contraseña opcional finalmente elegimos la configuración de privacidad de nuestro dispositivo algo curioso que pasó mientras elegía la configuración de privacidad es que se apagó la pantalla y al volverse encender me cargó los drivers de la pantalla y ya se veía mucho mejor bueno al menos en el monitor una vez que terminamos de la configuración de privacidad vamos a esperar a que finalice de configurar nuestro equipo para ello hay que ser muy pacientes al término de eso empieza de una vez la configuración del asistente de Dell nos dice algunos avisos y recomendaciones así de algunos aspectos que son muy importantes te recomiendo que le des una leída una vez que lo leíste le das en continuar y aquí debemos de ingresar nuestra licencia que hemos adquirido recuerda que si tú no tienes una te recomiendo esperarte al final de este video una vez que hemos ingresado nuestra licencia le vamos a dar en verificar recuerda que las licencias son personalizadas a tu hardware por lo que no esta licencia no servirá en tu equipo una vez que nos sale eso vamos a esperar a que empiece a cargar el asistente de Delta una vez aquí empieza una breve introducción acerca de lo que es Delta aquí simplemente hay que darle en continuar algo que nos permite este asistente es poder migrar de versión Pro Workstation Enterprise dependiendo de la que nosotros necesitamos en mi caso le voy a dar la versión de Windows 11 profesional en esta parte de aquí debemos de seleccionar nuestra tarjeta gráfica si no tienes puedes seleccionar la de Intel o AMD dependiendo cual sea tu procesador en mi caso es Nvidia ahora debemos de seleccionar donde tenemos instalado este sistema operativo para que optimice nuestra unidad sea disco duro unidad de estado sólida o un NVMe aquí selecciono mi unidad de estado sólida vaya que tenía tiempo que no enseñamos en el canal una versión de Intel algo que me ha gustado es que ahora te pregunta si es una PC de escritorio o una laptop dependiendo de esto se va a optimizar tu equipo a esto me refería con decirte que este asistente hace que tu Windows se adapte mucho mejor al tipo de hardware que tienes algo que también nos permite Delta System es poder eliminar ciertas aplicaciones que vienen incluidas que se cuentan como Blue Advert aquí tu puedes seleccionar que aplicaciones quieres eliminar y cuales no esto ya depende demasiado de que aplicaciones utilices ahora vamos a seleccionar que tipo de software queremos cargar en nuestro sistema operativo vienen antivirus, multimedia, internet y varios aquí también es cuestión de que aplicaciones utilices si quieras si no quieres ninguna simplemente da continuar y por fin llego la parte favorita de muchos y esto es el tema de personalización ya que en Delta System nos da la posibilidad de elegir a los usuarios que es lo que realmente queremos la verdad es que cuenta con unos temas bastante hermosos que al pasarlos podemos darnos cuenta de como es que se vería además de que podemos agregar wallpapers animados ojo porque aquí nos sale un aviso avisándonos que esto podría bajar el rendimiento de nuestro equipo dry meter, menú extendido, todo lo vamos a agregar para que se vea y lo puedan apreciar bastante bien ahora vamos a seleccionar nuestro tema recuerda que al pasar el mouse sobre cada tema puedes ver una vista previa de como es que se vería este tema en este caso yo voy a seleccionar el tema de Delta y le voy a dar simplemente un clic y así ya se están aplicando las configuraciones ahora hay que esperar a que finalice y ya por último se va a hacer la optimización de nuestro sistema operativo para ello simplemente hay que darle en comenzar y así de fácil se está realizando la optimización para nuestro equipo ojo porque cada optimización va a ser diferente dependiendo el tipo de hardware que tengas por lo que si en unos equipos será más notable la optimización y en otros apenas será perceptible una vez que ha terminado vamos a darle en finalizar esto reiniciará nuestro equipo y aquí estamos dentro de Windows 11 con Delta System Prompt la verdad es que la interfaz se ve bastante buena con su barra dock en la parte de aquí el reproductor y la skin de Rainmeter lo hacen lucir bastante bastante bueno el menú de inicio aparece en la izquierda pero de igual forma podríamos colocarlo en la parte de en medio ahora vamos a ver cuánto ocupa de espacio esta versión de Windows 11 instalada en nuestro disco duro nos vamos rápidamente a propiedades y el peso que está ocupando son 15 GB con 500 MB recuerda que le instalamos algunos software de terceros vamos rápidamente al panel de control para ver qué es lo que nos incluye esta versión de Windows 11 con Delta System Prompt vemos también los iconos han cambiado, se ve bastante bueno con ese pack de iconos que se le han integrado vemos que contamos con todas las versiones de Visual C++ por lo que no vamos a tener ningún problema además podemos encontrar el software que hemos agregado desde la instalación del asistente de Delta pero ahora vamos a ver qué versión de Windows es la que tenemos para ello escribimos Winbar, damos aceptar y aquí nos dice versión de Windows 11 compilación 22000.50G es la última versión hasta el momento que han sido lanzada oficialmente en versión Insider ahora vamos a ver el rendimiento para ello abrimos el administrador de tareas y como podemos notar tenemos un 5% en nuestro CPU y una memoria de 11% vemos que contamos con 28 procesos en segundo plano los cuales entre ellos tenemos la barra DOC y la skin de Rainmeter que también están consumiendo recursos si nos vamos a la pestaña de rendimiento notamos aquí un consumo de 1 GB con 800 MB y recuerda que en la barra DOC tenemos una herramienta llamada RAM CLINK si le damos un clic vemos como empieza a bajar y nos la ha bajado a menos de 1 GB en esta versión de Windows 11 ahí vemos esta herramienta también la tenemos disponible desde el menú extendido y hablando del menú extendido ahora lo tenemos con simple clic derecho o con Shift más F10 se abre directamente el menú extendido le damos en Show More Options y podemos observar todas las herramientas de hecho se han agregado varias herramientas nuevas que están disponibles con el menú extendido y que son completamente gratuitas además vemos que ya han agregado el modo DIOS en el menú extendido para hacer ciertos cambios en nuestro Windows aquí también vemos que han agregado ciertas herramientas ahí tenemos la opción de reducir la memoria RAM vemos que también han agregado aquí varias herramientas de reparación como el Victoria y el HDD Regenerator en herramientas para gamers tenemos las mismas Quick CPU también está por acá abajo en herramientas de redes de igual manera tenemos varias herramientas para ayudar a mejorar nuestra conexión a internet entre otras cosas que podemos hacer también contamos con la instalación de drivers vemos que vienen herramientas bastante bastante completas y herramientas para nuestros drivers de manera oficial en herramientas de sistema contamos con las mismas para poder obtener información de nuestro hardware y software en personalización de Delta podremos encontrar varios iconos si queremos cambiar este tipo de iconos lo podemos descargar desde aquí y son iconos completamente previos tenemos más herramientas y opciones de apagado que tenemos por acá que se han agregado también como puedes observar esta es la versión de Windows 11 con Delta System versión 5.1 ahora vamos a ver qué tal se desempeña en videojuegos pero también está viendo, además está de tenemos que ver los bar工s de una misma que no se desempeña en las mismas pero también está la versión de tus datos y sube en las instalaciones y sube en ganaderos lo que hacen que no se pasa pues masters ahí está la prueba de que si se puede jugar en una versión de windows 11 optimizada con delta system pro versión 5.1 recuerda que en próximos días lo estaremos probando con un windows 11 normal para ver el rendimiento y sé que muchos están esperando porque quieren saber cómo ganarse una licencia de delta pues déjame decirte que va a ser muy sencillo ya que los requisitos es dejar tu like estar suscrito comentar en la parte de abajo que fue lo que más te gustó de esta versión y el próximo lunes 12 de julio estaremos haciendo un directo a las 7 de la noche para que estés pendiente ya que realizaremos una actividad en kahoot donde cualquiera puede ganar habrá tres licencias para tres usuarios así que te deseo mucha suerte recuerda que yo soy el tío máster y siempre estoy para ayudarte un saludo a todos y nos vemos hasta un nuevo próximo vídeo hasta luego un día tuve un problema un error en mi pc consternado y confundido investigue en internet había muchos canales y ninguno me ayudaba no tenía la información que yo necesitaba master tutoriales me ayudó con mi problema me dio buenos consejos ser experto en el tema una suscripción le regalé a su canal con su ayuda mi pc nada volverá